Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video para mi canal Hoy es un video muy especial porque estamos en un video de Clash Royale De hecho acabo de terminar de grabar un video pero creo que no lo voy a subir porque está muy aburrido Entonces entramos a Clash Royale y vean esto, vean esto La nueva carta que se supone que la nueva carta es esta que es un esqueleto tirando un barril No sé, no sea, aunque sea A ver, vamos a leer la descripción, es una carta épica Estoy muy emocionado porque esperé muchísimo tiempo para ver cuando estaría la carta disponible y acaba de salir De hecho ahorita mismo hay un torneo donde la puedes ganar pero como ya les dije que se me perdió la cuenta No soy nivel necesario, pero no solo eso, sino que vean, tengo preparado un super abriendo cofres Super abriendo cofres Este, que tenemos un cofre mágico que me salió hace como demasiado tiempo Que lo estoy guardando para esta carta Lo guardo para esta super carta que tal vez no sea la gran cosa pero Voy a hacer un video, un día de estos, en este no porque pues aquí dice que le faltan otros 11 días para que salga Entonces voy a subir este video, probablemente dure, no sé, muy poquito, no va a durar nada este video Pero es más informativo y no, es informativo el video, no significa tanto como un gameplay o algo así El caso es que, ah, se llama Rompemuros Rompemuros, muy bien vamos a leer lo que dice, bueno yo lo voy a leer porque, tal vez, porque, un momento Como que Rompemuros nivel 9 Pero, eso que significa que cuando lo tenga ya va a ser nivel 9 o que Ah, por cierto, vean esto, que en la tienda como acaba de salir la carta Hay un cofre épico gratis y lo vamos a abrir en este momento Porque para cuando llegue la hora de la carta me lo guardaría porque ahí de seguro me saldría Pero me da miedo porque no sé hasta cuánto va a durar esta oferta de cofre épico gratis Así que, vamos a abrir ahora mismo gratis Vámonos, el primer cofre gratis ¿Qué es esto? ¿Cómo que dos cartas? ¿Cómo que dos cartas? Bueno, desbloqueamos esto que es una carta de otra Y el príncipe Muy bien ¡Oh! Los emojis este Hasta un logro desbloqueamos de coleccionista Nueva carta La voy a poner en mi mazo, la vamos a cambiar Por esto Entonces, aquí tenemos para mejorar el príncipe Y esto, de paso, que lo quiero mejorar Para ver si de una vez puedo subir al nivel 4 y poder participar en el torneo Que hoy no tengo dinero ¿No? Y poder participar en el torneo Que todavía ¡Nivel 5! ¡Sí! ¿Ya puedo estar en los torneos? ¡Sí! Al parecer lanza Al parecer son dos duendes o algo Dos esqueletos que lanzan barriles con bomba ¿Rei de nivel 8? Tengo que hacer nivel 8 para poder participar Esto es troll ¿Y qué cofres hay? Épico, épico, épico Esta cosa que no sé qué rayos es No, no puedo participar hasta hacer nivel 8 ¡Diantres! Pero bueno, al menos ya tengo los torneos Vamos a donar y donar y donar y donar Estoy súper feliz De que esperaba demasiado tiempo Hasta que saliera esta porquería de carta Porque Muchísimo O sea, yo estaba de impaciente Queriendo conseguir la carta Pero Perdón Pero No salía Y yo como que ¡No! ¿Qué está pasando? Llevo como dos semanas sin subir video Pero es que el siguiente video Tiene que ser sobre la nueva carta Porque tiene que ser sobre la nueva carta Y por fin Ha salido Bueno Voy a leer la descripción Como ya les dije Y nos vemos en un momentito Cuatro minutos de video Informativo Muchísimas Pero muchísimas gracias Por todo Y pues vamos a ver lo que dice Muy bien Acabo de leer la descripción Y me sorprendí un poco Porque no dice No dice nada sobre Sobre la carta como tal No dice lo que hace Les voy a leer lo que dice Dice A este Intrépido Dúo Le Debo A este intrépido Dúo de bombarderos Les explota El corazón De felicidad Cada vez Que ven trozos De estructuras Volando Por los aires Y pues Esto es lo que Al parecer Hace la carta Yo creo que cuando salga Lo van a cambiar Porque siempre dice Lo que hace La carta como tal Lo que hace Por ejemplo El montapuercos Que debe decir Algo así Como que Puede saltar el río En el puerco O algo así Y esto no da ninguna ¿Cómo es que se dice? Ninguna Pista De que es lo que hace Así que creo que Lo van a cambiar Pero entonces Estoy súper súper feliz De que haya salido Por fin la carta No me esperé Que fue un esqueleto La verdad Me esperaba algo Un poco mejor No sé Un esbirro O algo Y pues Estoy Muy feliz Porque tenemos Todo esto Tenemos aquí Los cofres gratis Cofre de coronas Cofres de plata Cofres de oro Y el hermoso Cofre mágico Que el video De consiguiendo La nueva carta Va a estar disponible Justo cuando salga En 11 días Y tenemos En 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 otras cosas Más cosas Sobre Los Cosas de estos Los rompemuros No corazones Increíble Increíble Un momento Dice Mira la jugabilidad Eso significa Que puedo ver Cómo funciona La carta Yo creo Así que voy a hacer Un corte Y voy a ver El video Porque creo Que es un video Muy bien Chicos Acabo de ver El video Bueno Pues si Lo vi Aunque bueno No lo vi Porque el puro inicio No quise verlo Entonces pues Pues Esta es la nueva Carta No me lo esperaba Para nada Tardó muchísimo Tiempo en llegar No me lo esperaba Pero Estoy súper Súper Feliz De que haya salido Y voy a estar Más feliz Cuando la consiga Y también Planeaba Hacer un clan Aquí Porque obviamente Después de haber Todos estos cofres Conseguiré Dinero suficiente O eso espero Y planeaba Hacer un clan Para todos ustedes Que se llamaría Team Tift Oh yeah Porque combina Las palabras De Tift De mi canal Spider Tift Y Team Por el Que Team En inglés Significa Equipo Entonces sería Como equipo Tift Y lo voy a hacer En el siguiente Video Y pues nos vemos Hasta la próxima Adiós Y gracias